Se queda Mimi con Lucy. Yo escucho unos escándalos. Mimi, ¿tú sabes cómo se pone? Sí, telenovela 1920. Ay, yo no puedo con Mimi. Ella tiene un trauma que la pobre, como hizo su novela hace 37 años atrás, pues siempre es un drama caminando. Bueno, la cuestión es que yo escucho unos gritos de lejos y yo salgo obviamente corriendo. Y está Mimi diciéndole a la otra que es una estafadora, que ella debería yo no sé cuánto. Y viene Lucelva y le dijo, lo que no quiero es que tú quedes como una alcohólica como tu madre. Y la mamá de Mimi falleció. Yo lo sé, la mamá de Mimi era una alcohólica. Falleció por alcoholismo. Y tú, vamos a hablar ahora de lo que me importa más de todo. ¿Tú cómo te portaste? Yo fui un ángel, mi amor. Salud. Ven, para que veas. Salud. Para que veas que la loca no soy yo. No, yo nunca he dicho que la loca seas tú, pero qué orgulloso estoy de ti. Pues a mí lo único que me falta es la oriola para terminar de convertirme en un angelito. Porque en este viaje, ojo, yo me he portado muy bien. Bueno, y hablando de bestias y animales, viene mi lanzamiento de la campaña de espectáculo. Mi tercera. Yo sé las fotos que me mandaste, ¿no? Que estabas aprobando. La que estabas para el póster. Con los animales. Sí, donde salgo así de blanco. Bellas, bellas. A mí me encanta también la que sales tú desnudo encima del brócoli. Esa me parece espectacular. Y la de los toros. La de los toros, pero la de los toros. Yo quisiera una de estas poder acostarse encima de un brócoli y que se le viera el cuerpo así. Serían mucho más felices. Hola. Hola. Hola, mamacita. Me dijiste que me ibas a hablar cuando terminaras en el CEA. Al rato voy para allá. Sí vas a venir, ¿verdad? Sí, sí voy a poder ir. Me encanta que voy a ver a mis hijos siempre que me acerco a ellos. Es como limpiar toda mi energía, mi entorno. Disfruto mucho cuando estoy cerca de mi familia. Bueno, aquí te espero. Ve cómo tengo esta cabeza. Ya te vi en el Instagram que te celebraron el cumpleaños. Empecé a celebrar antes de tiempo, ¿tú crees? Este mes me la he pasado celebrando mi cumpleaños cada vez que se convoca a una cena. Y me encanta. Voy a celebrar mi cumpleaños el mes entero. La pasé muy bien. Aquí vamos a celebrar el mero día. Vamos a hacer una pachangota. Y me van a hacer sorpresas y todo eso, ¿no? Pues sí, pero tú déjate sorprender. Prometo en estos 50 años no prestarle tanta atención en el momento que estén preparando mis sorpresas. Para que realmente sean sorpresas. Gracias por estar pendiente. Te adoro. Te amo, mami. Te amo. Te amo. Vaya amor.